Buenas tardes queridos hijos de puta El 13 de junio vamos a estar en Estereozona Ahí en el Nextfest Mito junto a Pacheco y a DJ Treme Que no ha podido venir Un saludito a toda esa gente que nos sigue y nos apoya Y un saludo también para el equipo de Estereozona Ahí, pa!